mis amigos me encuentro en este día caminando en una avenida principal de la ciudad de parís como pueden ver el cielo está nublado la temperatura son como ahorita como 15 grados 15 grados pues no es muy frío nomás se siente así como ya ya fresquecito así que vine a caminar por acá estoy en el sector de donde se encuentra muy cerca de lo que es el el museo d'ulubre ahorita voy pasando por lo que se conoce como el hotel de ville el hotel de ville viene siendo como la oficina creo que la oficina administrativa de lo que es toda la ciudad de parís y lo que está ahí a mi izquierda lo voy a enfocar ahorita con la cámara hasta la entrada del metro así que decidí sacar la cámara y grabar un pequeño trayecto de esta caminata me dirijo en este momento hacia hacia la biblioteca así que mis amigos desde acá de de la ciudad luz aprovecho para enviarles un saludo a todos se me cuidan y nos vemos en el próximo vídeo